qué tal nuevamente mis amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo una previa del epics de moscú de la temporada inaugural 2014-2015 la fórmula es bueno como ustedes saben este fin de semana aparte de la fórmula 1 en canadá se disputará en moscú la fórmula e como sabemos se correrá en la capital rusa de moscú será el epics de moscú se disputará en las calles de esa ciudad como sabemos y como sabemos esta vendría siendo la tercera carrera de la fórmula e en esta temporada inaugural que se disputa en en europa puesto que las dos primeras fueron en en el principado de mónaco y en berlín en alemania y como sabemos esta va a ser la penúltima fecha de esta temporada inaugural de la fórmula es porque la siguiente es la va a ser la última de esta temporada inaugural de la fórmula es que se correrá en londres que en la carrera doble en londres de hecho ya no está quedando casi nada para que esta temporada esta primera temporada en la fórmula e termine y como sabemos quedan solamente dos está la de moscú y la y la que sigue en la carrera doble en londres la la carrera final de la fórmula e y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote fue uno adiós que me fuera chao